Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 5, Diferentemente Iguales. Yo soy Jesús de GESCAN y hoy os quería hablar sobre un tema que creo que todavía no está muy claro. Hoy más que contaros cosas, me gustaría preguntaros a vosotros y a vosotras algunas cositas. Tenemos una base de datos suficientemente grande como para haber sacado ya conclusiones desde hace muchísimo tiempo en cuanto a la idea de que tiene normalmente el ser humano en cuanto al adiestramiento o la educación o cualquier forma de llamar esto que viene a ser lo mismo. Hoy he recibido una llamada de una chica que está esperando que tuviésemos tiempo para trabajar a su perrillo porque tiene una serie de problemas y resulta que esta chica ha intentado contactar con otros profesionales y estos profesionales, pues me comentaba ella que habían sido un poco agresivos. Entonces, bueno, os voy a comentar un poco el caso, ¿no? Me dice, es que con las personas que he llamado son agresivos y le he preguntado, bueno, ¿habéis trabajado ya alguna que otra sesión? ¿Qué te han dicho los compañeros? ¿Tenemos algún análisis ya hecho para que yo te pueda orientar un poco? Y me dice, no, 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 simplemente que la forma de expresarse y de lo que me han dicho que tenía que hacer era muy agresiva y no me gusta. Entonces le he preguntado, bueno, ¿cómo puede saber si alguien es muy agresivo en su trabajo si realmente no ha trabajado, no? Me dice, bueno, porque lo que me ha dicho es que cuando mi perro esté mordiendo cosas, porque lo tiene encerrado en la cocina el perro y, bueno, pues resulta que le hace destrozos, coja y le dé correazos al perro con una correa fuerte, pero con una correa que sea gruesa, buena de cuero, ¿vale? Y que el adiestramiento en positivo no funciona. Entonces me gustaría saber si vosotros y vosotras sabéis qué es el adiestramiento en positivo, en qué consiste, qué es el adiestramiento de corte tradicional, en qué consiste, qué es un adiestramiento cognitivo, qué hacemos realmente cuando estamos trabajando a los perros en adiestramiento o en educación, es lo mismo, no, hay diferencias. Me gustaría saber, aunque, como os digo, tenemos una base de datos bastante amplia por la cantidad de clientes que tenemos, que es muy grande, y, bueno, pues más o menos sabemos cómo suele ser, pero, claro, me gustaría saber si a través de esta plataforma de YouTube la gente que nos llega a nosotros, qué es lo que opinan y qué nivel realmente tienen, si es que tienen algún nivel, porque no lo sabemos, ¿vale? Simplemente estamos intentando hacer las cosas bien desde el principio, por eso os estamos mostrando todo desde el principio, por eso estamos perdiendo tantos suscriptores desde el principio, porque necesitamos que las cosas se hagan bien y necesitamos construir conocimientos sólidos, ¿vale? Entonces, para mí sería muy importante que pudieseis interactuar en los comentarios y dejar exactamente, pues, gastar algo de tiempo y decir, oye, pues mira, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, porque esto nos va a servir para poder meterle un poquito más de caña al curso y especificar un poquito más de algunas cosas o no. Creo que en el nivel que llevamos es más que suficiente como para que empecéis a trabajar con vuestros perros. En la mayoría de los casos cuando estamos trabajando, los profesionales tienden a etiquetarse y definirse de un bando o del otro. Personas que trabajan con adiestramiento en positivo, básicamente, y personas que trabajan con adiestramiento de un corte más tradicional. Luego hay personas que trabajan con un corte tradicional, pero saben que está mal visto por mucha parte o por gran parte de la sociedad, así que ellos dicen que trabajan al perro con respeto, ¿vale? Aunque estén trabajando con un adiestramiento tradicional. Luego tenemos otras personas que alegan que trabajan con un adiestramiento que se les asume que es de corte tradicional, pero que, bueno, justificando en que hay personas que lo hacen mal con el adiestramiento en positivo, pues tienden a decirte que es peor, esto o lo otro. Y te muestran imágenes donde hay una persona que lo hace con adiestramiento en positivo muy mal y como él que lo hace muy bien con adiestramiento tradicional y el perro no genera ningunas consecuencias, pues bueno, de esta manera intenta convencer a la gente que realmente los del adiestramiento en positivo ven de humos y que en realidad no tienen ni idea de lo que hacen. ¿Veis un poco el lío que hay formado incluso dentro de los profesionales? Hay más, ¿eh? Hay adiestradores y adiestradoras, educadores y educadoras que realmente ni siquiera saben con lo que están trabajando. No lo saben. Y luego hay gente, bueno, pues que dentro del adiestramiento en positivo hablaremos en profundidad de esto. Os lo vamos a mostrar ahí en los cursos, ¿vale? Va a ser todo más rápido, más dinámico y va a molar mucho más de lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Os lo prometo que os... pero lo vais a entender todo, ¿vale? Hay personas que no pueden soportar que se les encasille al utilizar determinadas técnicas dentro de un adiestramiento y lo que hacen, o dentro de una metodología, lo que hacen es cambiar el nombre a las cosas, ¿vale? Porque usando determinados tipos de estímulos pues al final entran dentro de un adiestramiento de un corte más tradicional, así que le cambiamos el nombre y ya está. Y aunque yo trabajo con un adiestramiento en positivo, pues resulta que de esta manera, aunque en determinada ocasión aplique algo que no está muy bien visto, en cuanto al oído, porque en cuanto a la técnica podría ser que sí, o sea, quiero decir, en cuanto al oído me refiero en cuanto a que digas bueno, estoy trabajando con un reforzador negativo pero esto me convierte en una persona que trabaja con corte tradicional, ¿vale? Entonces, no sé si me seguís, si no me seguís, si tenéis los suficientes conocimientos de esto o no. Nosotros en el curso os digo que vamos a hacer, seguimos perdiendo suscriptores, nos da igual, ¿vale? No importa, ¿vale? O sea, que la gente que te va a venir ya vendrá, que no hay ningún problema, ¿vale? Pero hay que hacerlo así, porque si no seríamos más de lo mismo, ¿vale? Seríamos más de lo mismo. Y justo le respondí a un suscriptor que le gustaría en vídeos más largos, que, jolín, que esto es muy corto, que es muy largo, ahora sale uno, tal, ya, pero es que hay que hacerlo así. Tener en cuenta que muchos de los profesionales no tienen claras ni siquiera las cosas que os estamos mostrando en el diccionario de curso básico, ¿vale? Imaginar, profesionales no saben eso. Me gustaría lanzaros otra cosita. Vosotros, me imagino, y vosotras que tendréis la idea de que cuando un perro está haciendo algo mal, que no lo sé, os pregunto, ¿eh? Cuando un perro está haciendo algo mal, si nosotros lo castigamos a tiempo, ¿el perro será capaz de relacionar aquello que estaba haciendo con el castigo? Dejarlo en comentarios. Sí, no, sí, porque mi perro lo sabe, no, mi perro sabe cuándo ha hecho mal. Dejarlo en comentarios, que me gustaría saber qué nivel tenéis y qué pensáis sobre esto, ¿vale? No sé, porque supuestamente esta clienta que nos llamaba con las recomendaciones del adiestrador era vamos a aplicar un castigo y si lo aplicamos en el momento que lo está haciendo, el perro va a poder relacionar que el castigo está siendo ofrecido por o aplicado por la conducta que está llevando a cabo. ¿Pensáis que es que sí? ¿Pensáis que es que no? Dejarlo en comentarios, ¿vale? Y si tenéis cualquier otra inquietud acerca de esto, dejarla. Pero, porfa, escribir. Somos poquitos y necesitamos que escribáis algo para poder orientaros. Serviros de que somos pocos y podemos contestaros. Serviros, aprovecharos. Os estamos siempre dando la oportunidad de que comentéis, de que hagáis cosas, de que pidáis vídeos, de lo que queráis, ¿vale? Porque somos pocos. Cuando seamos más, porque esto crecerá, sí o sí va a crecer, no podremos atender a los miles y miles. Vosotros los primeros tenéis la oportunidad y creo que a modo de premio está fenomenal que podáis ser un poco más atendidos de una forma un poquito más personalizada en ese sentido, ¿vale? Así que, bueno, sin más, os vamos a dejar en este podcast y, bueno, pues nos vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? Suscribiros al canal si habéis llegado la primera vez y, bueno, darle like si os está gustando y resuena todo esto que hablamos y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que nada, chao. ¡Gracias!